Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU, China acordó aumentar sus compras de bienes y servicios de Estados Unidos para reducir el déficit comercial estadounidense, de acuerdo con un comunicado conjunto, lo que supone un primer avance a fin de evitar una guerra comercial entre ambos países. Según el texto, emitido este sábado tras conversaciones sostenidas jueves y viernes, ambos países expresaron la intención de que China adquiera más bienes estadounidenses, aunque evitaron mencionar una cifra precisa, al contrario de los 200.000 millones que la Casa Blanca había propuesto como objetivo. Hubo consenso sobre la adopción de medidas efectivas para reducir sustancialmente el déficit comercial de Estados Unidos con China, destacó el comunicado. El texto añadió que para satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores chinos y la necesidad de un desarrollo económico de alta calidad, China aumentará significativamente las compras de bienes y servicios de Estados Unidos. Ambos países reafirmaron su compromiso de mantener el diálogo a fin de reducir el déficit comercial de Estados Unidos respecto de China, actualmente calculado en 335.000 millones de dólares. El anuncio parece reducir la posibilidad de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, las mayores economías del mundo. El presidente estadounidense Donald Trump había amenazando con imponer aranceles de hasta 150.000 millones de dólares a los productos chinos a fin de combatir lo que él califica como robo de propiedad intelectual de parte de China. Por su parte, China había amagado con responder con medidas equivalentes, lo que significaría imponer tarifas a numerosos productos que importa de Estados Unidos. N.T.X.Y.M.Z.G.F.H.B.J. Calificar la nota 0. Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.